Música Lo que acabamos de ver dentro de nuestro invernadero es la reversión sexual. Para la reversión sexual sí debe ser agua completamente limpia, clara. Ahora, el color verde, ¿por qué se ve así? Nosotros recomendamos que cuando vayan a depositar sus animalitos para engorda, el agua ya debe estar tratada. Es muy fácil de tratarla, ya ni simplemente se llenan dos o tres días antes los estanques para que vaya tomando un color verdoso. Debemos de aclarar que el animal necesita comer en forma natural y esto no es un agua sucia, es un agua tratada. Dentro de esta agua hay plantón, fitoplancton, que de eso van a nutrirse nuestros animales. Por eso la gente que se dedica a la engorda, aparte de proporcionarles la cría, pues también le damos capacitación para que pueda llevar a cabo en feliz término su proyecto. Amigos, bienvenidos a Sin Ruta presenta un poco de todo. Con respecto a todas las dudas que han surgido sobre la crianza y la reproducción de la mojarra, pues el día de hoy nos encontramos con los expertos, vamos a estar platicando sobre este tema porque hay muchísimas dudas sobre los estanques. Y el día de hoy también tenemos un tema muy importante, la reversión sexual en los alevines o en la mojarra tilapia. Pero antes de eso, quiero agradecer a toda la gente que ha brindado el apoyo porque ya somos más de 50 mil suscriptores en nuestro canal de YouTube. Aquí arrancamos con un primer video que la verdad tuvo muchísimo éxito. Muchísimas gracias a la gente que nos deja los comentarios ahí en nuestro canal de YouTube, pero también los invito a que se suscriban, que activen esa campanita para que les llegue la notificación que subimos nuevo contenido en nuestro canal. Desde luego también pueden seguirme en Instagram como Sin Ruta Oficial. Ahora sí, mi gente, sin más preámbulos, comenzamos. Pues bien amigos de Sin Ruta, con respecto a todas las dudas que han surgido a través de los videos que hemos estado preparando de la crianza y reproducción de las mojarras, pues aquí estamos con los expertos porque nos van a terminar a aclarar este tema que la verdad es muy importante para todos ustedes que quieren arrancar con este tipo de proyectos. Vamos a estar hablando acerca de la alimentación, vamos a estar hablando acerca de la crianza, pero no en incubación, sino de forma más natural. Y para ello nos encontramos con el señor Manuel Vidal, quien es técnico acuícola. Señor, muchísimas gracias antes que nada por recibirnos. Hay muchas dudas acerca de cómo podemos realizar nuestros estanques porque hay gente que pues está preguntando o más bien hay gente que se interesa en tener este tipo de proyectos. Bueno, muy buenos días. Mire, dentro de la acuacultura es muy importante que la gente se dé cuenta cómo es la situación dentro de la... Nosotros para la reproducción mucha gente ocupa los estanques para engorda. En este caso estamos dentro de la sala de hormonado de la granja acuícola Real Costa de Marina y nosotros ocupamos este tipo de estanque que es de geomembrana con un diámetro dentro de nuestro invernadero de tres metros por uno de fondo. Es importante que la gente cuando quiera llevar a cabo un producto se pregunte qué es lo que quiere llevar a cabo. Nosotros dentro de la granja hacemos el proceso completo de la reproducción del hormonado de la cría de tilapia engorda y por último como aquí existe el restaurante se lleva ya hacia el plato. Pues bien, mucha gente pregunta cuál es el mejor estanque. Yo les puedo decir que el estanque es el que usted quiera siempre y cuando tenga una visión ¿para qué lo va a utilizar? Nosotros en este caso los utilizamos para el hormonado de cría. Utilizamos este tipo de estanques en muchas partes hay estanques rústicos de tierra, de cemento. Cualquier tipo de estanque le va a funcionar siempre y cuando tenga las condiciones adecuadas. Por ejemplo, este tipo de estanque si somos principiantes ¿nos puede funcionar perfectamente? Claro, sobre todo bueno, en este tamaño debo de aclarar que hay diferentes tamaños hasta 12, 16 metros, 18 metros de diámetro. Para lo que a nosotros nos corresponde utilizamos este tipo de estanque porque lo utilizamos para el hormonado de la cría. Es una de las cuestiones muy importantísimas dentro de la acuacultura porque la tilapia es un animal muy precoz. Déjenme decirles que la tilapia dentro de nuestro país está considerada como una especie exótica. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una especie introducida. Su origen es África. Es un animal muy noble que aguanta bajas bajones de oxígeno temperaturas es un animal que crece muy rápido por eso en los últimos tiempos esto ha sido el boom de la acuacultura en especies de aguas interiores. ¿Qué quiero decir con esto? Que en las entidades donde no tenemos litoral se ha estado aprovechando la poca agua que hay y con eso se ha desarrollado la acuacultura en aguas interiores precisamente. Tengo que aclarar que la tilapia es un animal que necesita para la gente que se dedica a engordar por eso al principio le decía la gente se debe de preguntar ¿qué es lo que quiero hacer? La mayoría de las granjas que existen se dedican a la engorda y para eso ellos necesitan animales revertidos sexualmente. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que cuando nace la tilapia es un animal muy precoz ya lo comentaba frecuentemente está desobando si la persona se quiere dedicar nada más a la pura engorda necesita llevar animales revertidos sexualmente o que sean puros machos porque la hembra muy pequeña empieza a reproducirse un ejemplo si en este estanque ponemos 50 animalitos para engordar pero entre ellos van 10 hembras en un tamaño de en un peso de 80 gramos más o menos la hembra se empieza a reproducir y ¿qué va a pasar? que le van a llenar el estanque de cría y no crecen muchas de las veces por la explotación del estanque o sobrepoblación que existe dentro del estanque o se mueren por falta de oxígeno. ¿en cuestión de la reversión de sexo eso debe ser inmediato en cuanto nacen se pueda hacer? exactamente debe ser antes de que el animalito o el alevín empiece a comer del medio donde está nosotros sabemos que dentro de las aguas el agua viene mucha hay mucha microalga mucho planton fitoplancton que ellos empiezan a comer si nosotros no tenemos el cuidado de sacarlos antes ahorita a través de de extraerlos ustedes se van a dar cuenta que el animal cuando nace trae un saquito en su estómago desde que nace tiene tres días hasta que empieza a comer ya de lo que hay en el medio ambiente entonces nosotros tenemos cuidado de colectarlos antes para en agua limpia este estanque se va a llenar y para nuestro mejor manejo le ponemos unos corrales así como están atrás de nosotros para que después podamos manipular este más fácilmente el hormonado en nuestra literatura nos dice que en 25 días está listo el animal ya revertido sexualmente nosotros le damos un tiempo más tratamos que nuestras dosis de hormonas pues vayan las adecuadas en un mes más o menos nosotros ya tenemos listo nuestra cría revertida sexualmente lista para la engorda igualmente el excedente lo que sacamos lo vendemos a las diferentes granjas que se dedican a engordar este es un animal ya revertido sexualmente listo para la venta si ustedes pueden ver más o menos a un tamaño de una pulgada pulgada y media más o menos pues ahí está nuestra gente si alguien está interesado en la compra se puede poner en contacto a través de nuestro canal en youtube ahí les vamos a estar pasando toda la información ya que sabemos que hay mucha gente interesada en la compra de alevines porque revertimos sexualmente porque debe ser un animal revertido porque la hembra no crece tan rápido porque como constantemente está produciendo huevo no come siempre va a estar incubando 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 entonces si las personas que se dedican a la engorda necesitan que el animal se desarrolle pues por lo regular se debe de ser puro macho aclaro no vamos en contra de la naturaleza no las volvemos machos es un periodo de tiempo que lo único que hacemos es detener la producción de huevo para que el animal se dedique a crecer en determinada edad vuelve a ser una hembra normal por eso el productor de carne debe de estar ya con una visión que es lo que quiere en seis meses quiero llevar a mi animal a tal tamaño y cuando termine ese periodo debe de vaciar completamente el estanque y volver a echar animales nuevos porque la hembra con el tiempo vuelve a producir huevo pues bien estamos hablando que aquí estos alevines ya tienen más o menos 28 días ya pasaron la reversión de sexo más o menos qué tiempo debemos esperar para que estén listos para consumo humano bueno hay varios factores que van a influir en el crecimiento importante es la temperatura y la alimentación esa es la base de todo entre más digamos más caliente esté el agua crece más rápido pero en la temperatura de 28 grados y una buena alimentación este animalito en un lapso de seis meses más o menos le pesa de 400 a 600 gramos depende mucho de la temperatura y la alimentación nada más así es como colectamos y aquí es donde va a empezar nuestro proceso de hormonado esto los vamos a depositar en los estanques de allá adentro entonces lo que hacemos es colectar en el estanque donde están los reproductores y los separamos la levin empieza su proceso de reversión sexual en agua limpia y los reproductores se ponen en otro estanque para que vuelvan a producir más cría y aquí nosotros como vamos a distinguir cuando un macho va a ser un buen macho para la reproducción bueno las características de la tilapia es el cuerpo ancho hay varias las rayas que tienen las escamas y sobre todo lo que se ve son las características este es un un macho la coloración la distingue de la hembra cuando estén excitados agarran una coloración rojiza este es su poro genital este es el ano y este es su poro genital si nosotros hacemos una pequeña presión sobre el abdomen en el sake semen eso que está expulsando es semen es semen un poco más claro han estado trabajando si se distingue su poro genital termina en pico y nada más tiene un solo orificio que es por donde expulsa el semen esta es una hembra este es el ano y este es el poro genital el poro genital se divide en dos partes por donde expulsa el huevo que es este por eso le digo ellos tienen en la boca ya cría pero dentro de ellos ya están produciendo el huevo su gónoda ya vuelve a tener huevo inmediatamente que ellos expulsan de la boca la cría ahorita es lo que salió ahí vuelven a a producir más huevo si ve la boca de ellas tiene una especie como que se ancha y ellas guardan mire inclusive ahí trae todavía una cría cuando traen el huevo todo viene lleno igual la cría cuando la traen todavía adentro ahorita ya la soltaron y ahí incuban ya cuando la suelten la cría ya sale nadando lo que vamos a hacer en este preciso momento es realizar el alimento hormonado que precisamente se utiliza para la reversión sexual lo que vamos a elaborar es un kilo de alimento le vamos a añadir la hormona este alimento debe de venir en más de un 42% de proteína que es el inicio el alimento de inicio vamos a pesar un kilo para tener las cosas exactas bueno qué es lo que vamos a hacer a continuación miren la hormona como les comentaba viene en polvo nosotros hacemos una mezcla madre para no estar mezclando a cada rato nuestro polvo en este caso hicimos un gramo de hormona en un litro de alcohol la tenemos disuelta de aquí sacamos la proporción y le estamos echando por cada kilo de alimento en polvo echamos 30 ml de mezcla madre disueltas también en medio kilo perdón en medio litro de alcohol medimos nuestra hormona esta es una mezcla ya hecha anteriormente debe estar en botella oscura y recomendable es que lo mantengamos en lugares frescos secos y oscuros también de la mezcla madre y esto lo vamos a mezclar con medio litro de alcohol aquí está graduado nuestro vaso y lo vamos a ir añadiendo vamos a tratar de mezclar bien lo que es la hormona con el alcohol para irla añadiendo de que se trata es que el alimento todo quede empapado por esta sustancia vamos a ir poco a poco añadiendo y vamos a ir amasando este alimento solo se le dan los 28 días que pasan el proceso de reversión de sexo de los alevines así es este es precisamente para la pura reversión sexual y como les comentaba debe ser alimentado cada hora y lo que viene enseguida es ponerlo sobre algo secante en este caso vamos a usar cartón dentro de un recipiente y vamos a extender el alimento para que el alcohol se evapore y la hormona quede adherida precisamente dentro del alimento y proporcionárselo a nuestros peces el alimento se va a secar por completo lo cernimos y ya se puede proporcionar cuando esté completamente seco como les comentaba debe ser un alimento flotante la tilapia siempre va a comer arriba nunca nunca va a comer en el fondo si se le proporciona alimento debe ser alimento flotante aquí lo dejamos en términos de unas cuantas horas ya el alcohol ya se evaporó y al caso lo movemos un poco en un rato para que se vaya secando uniformemente y ya está listo para proporcionar y empezar nuestro hormonado bueno este es ya un alimento hormonado es la misma textura que tenía con la diferencia que en este alimento ya la hormona ya va adherida es el mismo procedimiento lo amasamos con con la mezcla de hormona y alcohol se seca y vuelve a adquirir esta textura lo que estamos haciendo vamos a empaquetar animales la forma en que se transportan desde el estanque hasta el estanque en el que va a llegar a depositarse el animalito bueno ahorita lo que vamos a hacer vamos a envasar para el transporte se debe de utilizar bolsa transparente el animal cuando nosotros lo manipulamos se estresa mucho hay que tener cuidado con esto antes de que se envase por lo menos 24 horas antes no debe de haber comido nada le pone a dieta porque cuando se estresa se vomitan le provocan muerte por estrés entonces lo que hacemos es transportarlos ahorita el joven nos los va a depositar aquí en una forma no tan blusca pero no tan suave el agua siempre se va a oxigenar al movimiento lo que hacemos es añadirle oxigeno se le extrae todo el aire que tiene debe ir muy bien amarrada muy bien sellada y este oxígeno para cuántas horas nos alcanza más o menos mire estas son bolsas de una medida de 90 por 60 y en una cantidad de 2000 animalitos bien llena la bolsa de oxígeno más o menos unas de 8 a 12 horas pueden estar siempre y cuando el animal esté en movimiento lo que se le recomienda a la gente que se le lleva es que no se pare durante mucho tiempo no las mantengan quietas y bajo sol cuando se transporta se les recomienda que si se van a parar a comprar algo siempre lo hagan bajo sombra para que no se les caliente el agua porque así les provoca la muerte bueno la recomendación que siempre le da a los productores cuando se llevan sus animalitos es que cuando lleguen a su estanque así la bolsa sin abrir que la depositen en el agua en el cual van a soltarlos para que se aclimaten y no sea el shock térmico que los pueda matar durante unos 20 30 minutos más o menos después se abre la bolsa se recomienda que de la misma agua se le añada para que se suelten poco a poco aquí ya llevamos alrededor de 30 minutos nivelando la temperatura inmediatamente lo que se va a hacer es añadir agua para que el animalito no tenga un shock térmico inmediatamente después ya se pueden soltar poco a poco para que se vayan a aclimatar y eso es todo desde que salen de la granja hasta que llegan a su destino al estanque donde ellos pues ya van a crecer pues señora Sonia conocimos ya un poquito más a fondo acerca de la crianza de las mojarras pero si la gente está interesada en saber más de ustedes en los comentarios siempre nos ponen oye tienen algún curso como los puedo contactar porque por lo regular también nos escriben de otros países donde los podemos encontrar en redes sociales números telefónicos claro que sí nos ubicamos en redes sociales en facebook como langostas real costa de marina también estamos en instagram y pues principalmente aquí en la página de sin ruta porque a partir de este momento quiero decirles que sí ha surgido muchas preguntas e inquietudes de cómo cultivar pero sobre todo cómo cultivar a veces en traspatio que eso significa lo quiero hacer en mi casa en un lugar pequeño no tan grande como lo tenemos acá entonces precisamente es la sorpresa que les tenemos que lo vamos a hacer para que ustedes pues puedan ver los videos y con gusto pues darles la asesoría que ellos necesiten para que puedan este pues aprender a cultivar pero con un detalle solamente que puedan darle a la campanita entonces nos capturan que ya le dieron a la campanita entonces con gusto les vamos a dar la asesoría por vía whatsapp en el número 244-113-6921 y las dudas que ustedes tengan pues con gusto se las vamos a aclarar exactamente y para la gente que esté cerca aquí del estado de Puebla y tenga la oportunidad de venir pues aquí a Real Cosa de Marina ¿dónde nos encontramos ubicados? claro que sí nos encontramos ubicados entre Atlixco e Izúcar de Matamoros en el kilómetro 53 de la carretera internacional a Oaxaca la entrada es en la gacera Flamagas vuelvo a repetir nuestro número 244-113-6921 ahí les podemos mandar la ubicación para que puedan llegar los esperamos aquí ya saben que pueden disfrutar de su tilapia de su mojarra su langosta australiana o sus caracoles nuestros tres productos están totalmente frescos del estanque pasan a la mesa como en esta ocasión quiero decirles que somos un centro acuícola que los reproduce los cría los engorda y los transforma para que puedan llegar a su mesa y pues agradecemos mucho a toda la gente que nos visita porque han llegado muchas personas también déjame decirte de Japón vinieron de Japón y dijeron que habían visto el video en Sin Ruta han venido de Estados Unidos de Centroamérica y pues muy agradecidos porque nos han visitado amigos de Sin Ruta es así como estamos llegando al final de nuestro video deseo que sea de gran interés para todos ustedes y que sigan disfrutando de nuestro contenido en nuestro canal de YouTube cualquier duda la pueden dejar aquí a través de nuestros comentarios aquí en nuestro canal de YouTube mientras tanto nos vemos en otro videíto más